El mal tiempo no da tregua en el país. Una poderosa tormenta invernal afecta a la región noroeste, dejando a su paso devastación y muerte en varios estados. Y aunque la primavera ya comenzó, el clima invernal sigue azotando al país, afectando con fuerza a la región noroeste, causando caos, destrucción y también causando la muerte de varias personas. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. Luego de causar estragos en el medio oeste y sur del país, el clima extremo ahora azota en noreste con fuertes nevadas, lluvias y vientos tropicales. Más de 40 millones de personas desde Kentucky hasta Nueva York han sido puestas bajo vigilancia de inundaciones. En Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey han caído más de dos pulgadas de lluvia. Incluso la noche de ayer, la Estatua de la Libertad fue alcanzada por un rayo creando un memorable espectáculo. El imparable sistema de tormentas sigue cobrando vidas humanas. Hasta el momento se reportan al menos cinco fallecimientos en los estados de Kentucky, Oklahoma, Nueva York y Pensilvania. Además, el mal clima provocó un caos en los aeropuertos y en los planes de miles de viajeros en las ajetreadas vacaciones de primavera, con miles de cancelaciones y retrasos de vuelos. Dos personas resultaron heridas el miércoles luego de que un vuelo de la aerolínea Southwest con destino a Orlando hiciera un aterrizaje de emergencia debido a una turbulencia severa. Las autoridades llaman a evitar viajes innecesarios luego de que se reportaran también numerosos accidentes en la carretera por inundaciones repentinas y árboles caídos. También se informó de cortes masivos de electricidad en Nueva York y Maine. La inclemencia del clima no cesará. Se esperan ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora y pies de nieve en las áreas más al norte como Nueva Inglaterra, New Hampshire y Maine, donde no parece que haya llegado la primavera. El servicio meteorológico prevé que el sábado el sistema de tormentas se alejará lentamente del noreste. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.